Hey, señorita ¿Me permite, por favor? Si dígame, ¿para qué soy buena? ¿Me puede ayudar con la señorita que está afuera? Claro que sí, joven Ahora mismo lo ayudo Gracias ¡Déjase aquí! ¡Señorita, disculpe! ¡Venga para acá! ¡Oígame! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Largo! ¡Oiga, señora! ¿Pero qué le pasa? ¿Lo que le pasa? ¿A dónde? ¡Venga, para acá! ¡Oiga, qué le pasa! ¡Largo de aquí, le digo! ¿Qué hace? ¡Miras al teléfono! ¡Me moja! ¿Qué le pasa? ¡Que se vaya! ¡Le estoy diciendo! ¡No escucha! Yo solamente quiero entrar a su restaurante ¿Qué le pasa? ¡Mire cómo me dejó! ¿Vas a entrar aquí? ¿Tú? ¿Una campesina? Por favor, esto es mucho prestigio para ti ¡Lárgate! Señorita, pero mi novio me está esperando ahí ¿Tu novio? No me digas que él es tu novio Pero querida, si él mismo me pidió que te vote ¡No te quiere ver! ¿Cómo? ¿Sí? Él personalmente me dijo, bótala ¿Él le dijo que me votara? Sí, cariño No me digas que te enamoraste Por favor ¿En qué cabeza cabe que un hombre así se va a fijar en una campesina como tú? ¿Ah? ¿En qué cabeza cabe, querida? ¡Largo de aquí! Señorita, él debe estar esperando a su novia de verdad ¡Largo! Pero él me dijo que yo era su novia ¿Ah, si es así? Entonces, era tu novio ¿Sabes por qué? Porque ya le puse el ojo Él va a ser para mí, así que No pierdas tu tiempo, querida ¡Largo de aquí! Él me pidió que te votara, así que no te quiere ver ¿Qué esperas? No puede ser ¡Largo de aquí! No puede ser ¡Ay, frío! Listo, querido Ya le dije lo que me dijiste, ¿no? Lo quisiera Muy bien, ¿y dónde está Gaby? ¿Cómo? ¿Cómo que dónde está? Ya le dije lo que me pediste Pero yo te pedí que la hicieras pasar No A ver, pensé que estabas molestando Tú me dijiste que te ayudara Y pensé que era que te ayudara votándola Y yo por eso la voté Pero ¿sabes qué? Olvida eso Olvídala Para eso estoy yo aquí, querido Para hacerte compañía Para tomarse un lugar Solo mírame Yo soy mucho mejor que ella O sea que tú me estás diciendo Que puedes hacer lo mismo que hacía Gaby ¿Lo mismo? No, querido Cosas mucho mejores Ok Según tú piensas que eres mucho más mujer que ella No pienso Soy mucho más mujer que ella Y que cualquier mujer que se me pare enfrente Solo mírame ¿Ah? Aprovecha Porque esto no te va a volver a pasar en tu vida Si es que me rechazas ¿Sabes? Yo solamente quería hacerte esa pregunta nada más Porque después De lo que te vaya a contar Tal vez Las cosas entre tú y yo cambien ¿Cómo así? ¿Sabes por qué? Porque yo soy el dueño de todo ese local Claro Claro Claro, debí esperarlo Así es que Mírate Con ese aporte Eres guapo Elegante ¿Cómo te pudiste fijar en una mujer como esa? ¿Ah? En una campesina Por Dios No, no Qué mal gusto Tú tienes que estar con una mujer como yo Que te represente Pues yo pensaba que Gaby era la mujer que me merecía No Pero si tú dices que puedes ser mejor que ella ¿Sabes? Yo creo que necesito una persona a mi lado que me ayude Perfecto, mi amor Yo te voy a ayudar Te voy a ayudar a ser un excelente hombre El mejor hombre A crecer como persona Ya vas a ver Entonces No se diga más ¿Qué te parece si empezamos? ¿Y si empezamos con lo que yo hacía siempre con Gaby? Uy Eso me encanta Eso me encanta Ay, me sonrojo Vamos Empecemos ¿Esto hacías con Gaby? Exactamente Y todavía falta mucho por hacer Así que muévete Mira las sillas que están ahí ¿Y así querías ser la novia del dueño? Es que yo pensé que siendo la novia del dueño no No me iba a tocar nada de esto Francamente no sé ni siquiera para qué trabajas si tú eres el dueño No, se supone que tienes que tener gente que haga esto por ti Escúchame Déjame decirte Que para tener un negocio de estos Necesitas involucrarte en él Necesitas estar en cada proceso Es por eso que Hola, mi amor Qué gusto Hola, mi amor ¿Cómo estás? Es por eso que Gaby Y míranos Ahora somos unos grandes empresarios Y pues si ella se está vestida así es por su cultura Yo no me avergüenzo de ella Estoy muy orgulloso de eso Pero es que yo pensé que no sé Nada, querida Estás perdiendo el tiempo Además, obvio que no te creía absolutamente nada de lo que dijiste Porque yo sabía que todo esto era un plan Para que Jimmy se diera cuenta que tú no nos convienes en este restaurante Pero Pero no me digas que no me avergüenzo de mi local Ahora quiero que te retires de mi local Yo no te quiero en mi vida Y mucho menos en mi negocio Así que fuera de aquí Señor Jimmy ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Te fuiste Gracias, mi amor Gracias por estar en cada etapa de mi vida Yo, mi amor, soy muy feliz a tu lado, de verdad Gracias Yo también, mi amor Ahora, te pido que cierres tus ojos, por favor ¿Sí? Por favor ¿Qué haces? Estoy nerviosa Ahora sí, mi amor Puedes abrirlos ¿Te quieres casar conmigo? Ay, Jimmy ¿En serio? Muy en serio, mi amor ¡Claro que sí, mi amor! ¡Acepto! Contigo hasta el fin del mundo, mi vida ¡Qué lindo! Gracias Gracias a ti No sabes cuánto te amo Ay, mi amor Estoy tan feliz Nunca me lo hubiera imaginado, de verdad Y... Gracias Gracias por siempre sentirte orgulloso A mi lado Gracias, mi amor Gracias a ti, mi amor Amor Gracias a ti, mi amor Gracias a ti, mi amor